Hola, bienvenidos a Miami Streets. Hoy con ganas de bolero. Del más grande bolero de todos los tiempos. Con una versión que hizo Cesaria Ébora. Por supuesto que es Bésame Mucho. Bésame Mucho que fue compuesta por una compositora mexicana, Consuelo Velázquez, conocida por Chelo Velázquez. Pero quiero contarles algo muy curioso. Resulta que cuando Chelo Velázquez escribió esta canción, apenas había cumplido 20 años. Y resulta que lo más curioso es que nunca había sido besada. Es una canción a una añoranza de algo desconocido. De algo que para ella era misterioso y deseable. Un beso. Entonces, encontré esta versión de Cesaria Ébora, como linda. Del más grande bolero de todos los tiempos. Bésame Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. 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 Que tengo miedo a tener. Y perderte después. Bésame. Bésame. Pues. Bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirando en tus ojos Estar junto a ti, piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame mucho de Consuelo de Chelo Velázquez Esta canción ha sido traducida a más de 20 idiomas Y la han cantado los grandes de los grandes Tan Sinatra, Beatles, Celine Dion, Diana Crone Todos han cantado esta canción Con Luis Miguel Esta canción de Chelo Velázquez Que resulta que nunca había sido besada Es curioso, ¿verdad? El más grande de todos los boleros Y dice así Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez de mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero decir así Que tengo miedo a perderte 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 Después Después Bésame mucho de Chelo Velázquez en Miami Street Soy Bárbara Milian Gracias 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 Gracias